La Comisión Permanente Especial sobre Relaciones Internacionales recibió al embajador de la República de Arcebayán, Ilgar Mukhtarov, quien con asistencia de un traductor hizo una exposición sobre su país. La República de Arcebayán es el país soberano más grande de la región del Cáucaso, localizado entre Asia Occidental y Europa Oriental. Arcebayán es uno de los países a nivel mundial con mayor apoyo a la tolerancia religiosa, así como a la diversidad cultural. La principal fuente de energía del país son los combustibles fósiles. Gracias a esta abundancia, el país produce alrededor de 1.4 millones de barriles de petróleo al día, convirtiéndose en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo. Como siempre, el petróleo y el gas han sido vitales para el desarrollo económico de Arcebayán y es la espina dorsal de la economía. Afortunadamente, como política de Estado, Arcebayán tenía consciente de que los recursos del hidrocarburo no durarían para siempre y empezó a diversificar hace ya varios años sus inversiones en el extranjero y la inversión en sectores no petroleros en Arcebayán para depender de una menor manera del insumo de los hidrocarburos para su economía. Hoy en día, los recursos que se generan por el petróleo no van al presupuesto nacional, van a un fondo especial que es el Fondo Estatal de Petróleo, que recopila todos los recursos. Este fondo tiene como función la inversión en el territorio nacional para proyectos de infraestructura y bienestar social, educación. La política base del fondo es convertir el oro negro en oro humano. Una de las múltiples políticas sociales que tiene este foro es cualquier ciudadano azerbayano que sea aceptado en una universidad de renombre en extranjero. El fondo paga todos sus gastos de estudio, vivienda, transporte, seguro de gastos médicos, en fin, todos los gastos generados y derivados del estudio para que se obligue a regresar a azerbayán a trabajar en cualquier sector por cinco años. Los legisladores quedaron muy impresionados tras la exposición del embajador. Reconocieron el gran avance de esta nación en relación con los derechos humanos. Hay una parte de la cultura de ustedes que me maravilla y es ese avance en los derechos de la mujer, que ya es un asunto cultural y que ustedes lideraron y pusieron, es decir, la bandera dentro de los pueblos cercanos para que la mujer tuviera oportunidades de igualdad. Eso me encanta, ver que ya no son tan reprimidas las mujeres, sino que tienen derecho hasta a formar parte en la diplomacia, en el gobierno, cosa que todavía en otros países está en pañales. Nosotros tenemos que aprender muchísimo como nación en ese sentido. Sabemos que azerbayán es un pueblo que ha sufrido mucho, pero también ha construido una gran fortaleza en su nación que le ha permitido alcanzar estas grandes ventajas económicas y también ha sido un ejemplo en la defensa de los derechos humanos y en la tolerancia que es tan importante en el mundo islámico.